ok ok este es el vídeo número 138 del curso de fast api continuamos aprendiendo vale en el siguiente en el vídeo anterior utilizamos esta clase esta clase permite básicamente indicar una dependencia sobre una función de operación de ruta aquí la función de operación de ruta básicamente es login este tipo post y esta es la ruta en sí aquí con esta declaración de depends estamos especificando que o auto password request form es una dependencia de login listo ok entonces a ver hasta dónde habíamos llegado en el vídeo anterior esta clase de dependencia se declara en el formulario de body con nombre de usuario password y un campo opcional llamado scope para indicar el ámbito son básicamente cadenas de caracteres separadas por espacio y también un parámetro podríamos decirlo de esa manera opcional que se llama grant type hay un tip aquí que se menciona de o auto la especificación o auto requiere un campo grant type con un valor fijo de contraseña pero básicamente o auto password request form no nos obliga a especificarlo se vuelve opcional si necesitamos que se vuelve obligatorio entonces ahí ya podemos utilizar la clase o auto password request form street en lugar de la que ya hemos mencionado listo también viene un campo opcional client id no lo necesitamos para este ejemplo un campo opcional llamado client secret que no se especifica para este caso de ejemplo información adicional la clase o auto password request form no es una clase especial para fase api como si lo es o auto password biter esta última hace que fase api sepa que es un esquema de seguridad entonces se agrega del modo correspondiente a la especificación de open api pero la clase o auto password request form es en sí una clase de dependencia que puede ser escrita puede ser escrita por nosotros mismos ok o puedes estar declarada directamente en parámetros de tipo form digamos que básicamente lo que nos están diciendo con esto es que existe esa flexibilidad usar datos tipo form en un formulario viene un tip la instancia de la clase dependencia o auto password request form no tendrán no tendrá un atributo de ámbito con los valores con la cadena de valores que están que deben ir separados por espacios en su lugar tendrá un atributo un atributo scopes con la lista de cadenas de caracteres para cada scopes ámbito que envíe enviado no usar no usaremos scopes en este ejemplo pero la funcionalidad es ahí está cuando sea necesaria cuando sea requerida ahora obtener los datos de usuario desde una base de datos falsa usando el nombre de usuario de un campo desde un campo de formulario si no existe tal usuario retornaremos un error que diga usuario incorrecto que es básicamente si el usuario no está se retorna este incorrect username or password listo para el error cuando dice que envía un error básicamente lo que se va a enviar es el resultado de generar una excepción bueno este es todo el código bien aquí está es la parte que nos indican en donde se va a retornar un error implícitamente se retorna un error ya ok vale comprobar el password en este punto tenemos los datos de usuario de la base de datos pero no hemos comprobado el password por favor pongamos esos datos en un modelo llamado user in db de pydantic se refiere a esta clase y es de tipo pydantic o de tipo base model porque user hereda de ahí esa es la jerarquía de herencia user hereda de base model y user in db hereda de la clase anterior de user no deberíamos guardarlos las contraseñas en texto plano por ejemplo esta es una contraseña que está en texto plano pero debería ser un valor hash algo encriptado que no sea fácil de recuperar para eso existen herramientas de no podría decir de ofuscamiento de ocultamiento de la contraseña original utilizando algoritmos de encriptación y los pagos y los password no coinciden se retorna un error es aquí donde se retorna el error cuando el hash del password no coincide hashing significa convertir un contenido en este caso una contraseña en una secuencia de bytes una cadena de caracteres que es un poco confusa no legible son caracteres que uno pensaría están escritos al azar pero no para ello existe un algoritmo matemático que se encarga de la encriptación podríamos decirlo así siempre que se pase un password exactamente el mismo contenido el mismo password obtendremos la misma o el la misma cadena digamos no legible legible pero no podemos convertir esa cadena legible a la cadena original es decir digamos que esta es la contraseña encriptada desde esa contraseña encriptada no podemos regresar a la original porque prácticamente se estaría dejando inseguro al sistema porque usar hashing de password y si por ejemplo nuestra base de datos es accedida por un atacante un hacker el ladrón no tendrá acceso a las contraseñas de usuarios solamente a los hashes a esas contraseñas evidentemente también tendría uno que tener cuidado con el resto de los datos de las demás tablas porque qué pasa si roban la contraseña digamos se roba la base de datos y ahí está toda la información pueden estar datos personales y no necesariamente pueden estar encriptados el acceso si es encriptado pero la base de datos el resto del contenido de la base de datos es digamos legible se puede leer sin ningún problema lo que ocurre es que si se obtiene digamos en el escenario que ellos describen aquí si la base de datos es robada bueno van a tener acceso a la a la contraseña pero esa no será legible es decir si con esa contraseña se inicia sesión en un sistema pues no habrá forma de obtener la original será rechazada al menos que hubiese un algoritmo que se encriptara esa contraseña vale no se podrán el ladrón de la base de datos el hacker no podrá usar las contraseñas que son y también es un problema significativo porque podemos pensar en lo siguiente que ocurre si esa contraseña el usuario la utiliza en otras plataformas ahí que ocurre vale entonces hay que tener en cuenta esa parte aquí es donde se hace esa validación qué es lo que ocurre con userdig cuál es esa instrucción a ver dónde está especificada es bueno voy a buscarla aquí esto básicamente hace una expansión es decir expande el contenido de userdig y básicamente los valores de estos campos van a estar van a se van a cargar con los valores correspondientes username username email email el valor que viene desde el exterior llena esos campos del objeto user in db entonces esta expresión esta expresión básicamente retorna argumentos tipo llave valor llave y el valor que tenga el diccionario ahí y el valor que tenga el diccionario el valor que se haya recibido aquí hay un documento que podríamos revisar para saber más retornar el token yo creo que podríamos dejar hasta este punto antes me gustaría agregar aquí una un comentario que diga datos de prueba para datos de prueba para simular una base de datos en esta función le podríamos agregar un comentario que diga simula una función de hash de contraseña listo a esta otra función que se llama get user listo simula una función que obtiene un usuario de una base de datos con funciones de simulación por así decirlo simula una función que codifica un token jwt que es lo que normalmente ocurre listo esta es una documentación opcional pero es apropiado listo simula una función que obtiene el usuario actual a partir de un token listo listo y haré un commit aquí que diga explicación de las funciones control enter y subimos los cambios al repositorio remoto ok continuaremos en el siguiente video aprendiendo más acerca de este framework de creación de apis hasta la próxima y 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